Evita que el partido llegara a 3 Allí está el árbitro Lo va a buscar, lo tomó el de la cabeza Uno con el artesino violento El golpe Dilecha Casi la toca, bueno, vieron la grancha Está en la esquina Un foto que dice la mente Bueno Una pelanadora Y se pone la cuerda ¡Hay cuerda! ¡Sáquelo de ahí señor! ¡Hay cuerda! Está en la esquina, prisionado Lo tiene que sacar del rincón ¡Qué barbaridad lo tiene Managuayo! Hace lo que tiene ¡Vamos pelino! Una barbaridad de escandalete ¡Vamos! Primera, segunda, tercera, cuándo ¡Vamos! Una patada, una patada de camuro ¡Vení! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení! En todo 7.5 ¡ anywhere! Cuente señor ¡No se da líne otra cosa! Cuente a ese ¡A ese! ¡Vení! Un aplauso del Venido ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado! ¡No se deje sorprender! No vamos a car cab Einstein Lo único que apara a Manoma en una demostración de fuerza Lo vamos a buscar, para dónde, con la izquierda, para la derecha Afuera de Terriba, aquí está Terriba Una demostración ¡No! ¡Voló el peligro! Lo vamos a buscar, un escándalo total Amarado y permitido por el árbitro de la contienda Vamos a dejar al peligro, chicos, vamos ¡Pelino! 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 Lo vamos a buscar, insiste con el castigo Desbastador Lo tomó orden de cabeza nuevamente Recorriendo los cuatro latinares Y usted permite todo, señor A usted, le digo Al tigre, para el goallo Lo vamos a buscar Los chicos atrás Un escándalo total en esta lucha de semifondo Estamos en la carta de la tarde Ahí está Ahí está No sube la fuerza Tiene que contar el árbitro No puede permitir esta situación Ingresa el Félix nuevamente Vamos que ya no tiene, perdido Primera, segunda Tercera Va a venir al Río El pobre Lo tomó orden de la gana Llegó a la zona del terminado Y si tiró la fuente Y mira, segunda Tercera con la Y va a venir de frente ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! Y si estaba realizando la rana No la pudo realizar Ahora su dios Fuente Vamos Fuente, señora Nada, pierde tiempo usted Entra la mano del otro Ahora sí la va a definir Tiene el monio La frutillita de la tosca Hoy está el ferido No le salió la primera Le sale la segunda ¡Ay, va! ¡Pongo! La cuenta, señora No tiene vergüenza el árbitro Otra más No lo exija más, señora No sabe dónde está el holandés Hoy está de frente El vuelo planeado El hombre gato ¡Vamos! El de la buzona Y ahora la cuenta No, no Sería demasiado, señor Sería demasiado Una Dos Tres No No, señor Lamentable Triste ¿Qué hizo, señor? ¿Qué hizo? Tramposo 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 Tramposo